vamos a ver acá lo que es isomería la palabra isomería te suena me imagino, espero porque cuando nosotros hablamos de química orgánica cuando nosotros hablamos de química orgánica una propiedad que diferenciaba mucho con la parte inorgánica justamente era esto, la isomería algo que ocurría específicamente con los compuestos orgánicos algo que ocurría con los compuestos orgánicos entonces por acá habrá que ver cómo funciona esto a qué se refiere con isomería el concepto de isomería es bien peculiar que en el caso de química orgánica es que tenga la misma fórmula global es que tenga la misma fórmula global o general es más también tiene la misma composición centesimal por lo tanto o sea el mismo porcentaje la misma proporción obviamente porque si tienen la misma fórmula global ya van a tener también la misma composición centesimal y por ende la misma masa molecular pero ¿sabes qué es lo que pasa? que son diferentes propiedades físicas o químicas curioso ¿no? curioso y complejo a la vez por ejemplo si yo te hablo de esta fórmula química la verdad es que puedo darme puedo darte hasta dos posibles compuestos uno es el etanol y el otro es el éter ¿sí? el etanol o el éter si se dan cuenta el alcohol para eso espero hayamos recordemos lo que hemos visto la semana pasada por eso le dije también la semana pasada que hoy vamos a ver un poquito más de ejemplos sin querer queriendo de esta parte entonces acá vamos a tener que esto es un alcohol ¿cuál es la fórmula o la forma de nombrar según Yupak? esto sería etanol ¿no? etanol ¿verdad? dos carbonos et y como acaba o tiene uno H sería etanol entonces el etanol y a su vez también tenemos el éter que si tú te das cuenta cuando tú sumas la cantidad de átomos de carbono sería dos la cantidad de H que hay acá en total sería seis y la cantidad de oxígenos que hay acá y haces lo mismo con el éter tienen exactamente la misma fórmula global la misma fórmula global pero sus propiedades son muy distintas nadie me va a decir pues profe yo me emborracho con éter ¿no? o si se me acabó la cerveza me voy por el éter y listo ¿no? creo que no va a vivir mucho para poder contarme esa experiencia ¿no? entonces de hecho las propiedades son distintas ¿ya? pero es que mira claro porque mira si tú te fijas solamente en la fórmula global es lo mismo es lo mismo es exactamente lo mismo C6H6OCO perdón y si te vas a la composición este a la composición centesimal ¿ya? a la composición centesimal también es lo mismo pero ojo estamos hablando de su estructura ¿no? de su estructura ¿ya? de su estructura ahora este pero no sirve pues no tiene las mismas propiedades hola Álvaro no tiene las mismas propiedades ¿ya? como les decía ¿no? alucina que te tomes esto no no hay forma y ya entonces uno sirve uno bueno es el es el componente principal para el alcohol para las cervezas vinos etc y el otro pues este tiene un olor dulce ya pero no sabe dulce ojo ya usualmente se utiliza para anestésico entonces son cosas distintas son cosas distintas pero entonces ¿por qué qué hace que sean cosas distintas su estructura? acá tiene que entrar a tallar mucho su estructura su estructura es acá imprescindible que tú tengas en cuenta ¿no? acá su estructura el grupo funcional está formando el grupo principal el OH el alcohol y tiene las características de un alcohol en cambio acá es de un grupo funcional eterno entonces vamos a ver cuál es la clasificación de estos isómeros los isómeros pueden clasificarse en todo esto pueden ser estructurales como les dije su estructura e incluso las espaciales pequeños los isómeros espaciales también tiene que ver su estructura pero es una estructura más allá de lo evidente ¿cómo así? pero es una estructura en 3D ya en 3D una estructura que no solamente es en el plano porque nosotros estamos acostumbrados a hacer estructuras en el plano más no estamos acostumbrados a hacerlo por ejemplo estructuras que son perpendiculares al plano ajá por eso les decía en 3D exacto ¿ya? entonces los isómeros podrían ser anota estos tres porque son los que más te piden de cadena de posición y de función de cadena de posición de función y los isómeros espaciales o estereoisómeros son los geométricos y los ópticos entonces vamos a trabajar con estos tres principalmente y un poquito verlo esta partecita de estereoisómeros pequeños la verdad es que esta parte es bien amplia bien, bien amplia obviamente ustedes están en un curso de química general así que no vamos a entrar mucho en detalles pero de por sí te digo que sí es bien amplia a nivel pre la química orgánica es fácil me avisan cuando ya está copiado por favor solamente estos tres a nivel pre la química orgánica es fácil por eso es que a los alumnos les gusta mucho la parte de química orgánica ya gracias Juan pero a nivel universitario qué daño bueno ya cuando vivas esa experiencia me contarás te vas a acordar de mí ya entonces mira vamos a ver vamos a ver punto por punto estos tipos de isómeros que habíamos dicho que son de cadena ya de cadena de posición ya de cadena de su posición otro o sea la posición y el otro es de función pequeños la forma la forma la mejor forma para saber si es que son isómeros o no es hallar la fórmula global que por cierto no es difícil es cuestión de que aprendas de que sumas nada más ahora vamos a ver eso ya y la otra forma es que coloques los nombres adecuadamente y cuando vas a llegar a un punto en el que ya no necesitarás colocar los nombres simplemente al ojo va a salir todo vamos a ver cómo así te dije que los compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente disposición de sus enlaces o sea diferentes estructuras se llaman isómeros estructurales el primero que vamos a ver es el isómero de cadena y se refiere a los isómeros que tienen la misma fórmula global como todos los isómeros pero presentan diferente disposición de los átomos de carbono por ejemplo CH8 C3H8 ya C3H8 por acá acá este acá acá se me ha ido y debe ser C4 vamos a arreglar vamos a arreglarlo ya C4H10 ahora sí ups ups ¿qué me dices hija? ahora sí está todo perfecto ahora sí ya listo no Leylen ¿qué tal? no te preocupes ya a ver C4H10 entonces yo voy a hacer mi estructura ya yo voy a hacer mi estructura acá ya está acá ya está hecho CH3 CH2 CH2 CH3 y por acá tenemos lo mismo ¿cómo me doy cuenta profe? lo que es lo mismo la misma fórmula de lo vale ya sabes cuenta nada más 1 2 3 4 carbonos y acá también 1 2 3 4 carbonos ahora cuentas los H 3 H más 2 más 2 más 3 esto te parecerá de Kinder pero tienes que hacerlo y si te das cuenta ambos tienen la misma fórmula global pero su estructura no es la misma ahora ten cuidado te parecerá tonto lo que voy a hacer pero no me vayas a decir pues profe pero falta ahí otro isómero a ver cuál se me fue el dedo a ver cuál te preguntaré es otro isómero de este butano porque este es el butano es otro isómero es otra estructura distinta de las dos que he hecho si no por qué o aquí es otra estructura entonces es otra estructura ya ya vamos a ver ya entonces ustedes me dicen que es otra estructura ya genial vamos a ver otra estructura pero tiene los mismos componentes ya vamos a ver listo vamos a ver a ver cómo se llamaría el primero bueno acá está como es una cadena lineal consecutiva de carbonos butano ya butano pero acá no acá necesito elegir una cadena principal que sería esta necesito elegir una cadena principal que sería esta enumerar uno dos tres y acá se llamaría dos metilpropano dos metilpropano fíjate acá se le llama butano y acá dos metilpropano y este cómo se le llamaría a ver me parece que este se le llamaría a ver uno dos tres sería uno metilpropano así se llamaría ya uno metilpropano ya todos de acuerdo sí sí javiola también dice sí a ver somos cuarenta y tres tres gramos más sí ya este hoy condenados eres del mal carambas no se supone que deben elegir la cadena más larga y continua de carbonos y la cadena más larga y continua de carbonos no es esta qué metí oye gracioso cómo se llama esto votando pues no ya ah es cierto dice no ya no te olvides dobladito ya en L o le van a poner L L propano quizás L butano quizás vean nomenclatura L butano quien sabe van a crear su nomenclatura tengan cuidado tengan cuidado no se emocionen ya no se emocionen con eso miren bien por eso les dije te vas a demorar al comienzo pero realiza escribe el nombre hace el nombre cuando el nombre es totalmente distinto como por ejemplo acá butano a 2 metil propano cuando es totalmente distinto el nombre eso es un isómero de cadena totalmente distinto el nombre isómero de cadena pero tienes que nombrar por eso les dije la semana pasada indirectamente hoy lo vamos a nombrar c5h12 a ver tengo hasta 3 3 isómeros nombra nada que al ojo profe simple inspección me creas métodos acá no nombra como nombrarías como salió pentano bueno cadena principal es esto ya saben ¿no? ch3 ch2 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 ch3 no vayas a decir 1,3 dimetil propano ay, ay, ay qué daño no cadena principal más larga y consecutiva de carbonos ¿sí? por si acaso ya por si acaso ¿cómo nombro el siguiente profe? el siguiente sí pues el siguiente de hecho es distinto cadena más larga y consecutiva de carbono solamente sería la cadena principal esta sería la cadena principal nombro o en número perdón por acá 1, 2, 3 y 4 en este caso este sería 2 metil y como la cadena principal tiene 4 esto es butano acá la cadena principal sería esta esta es la cadena principal y bueno acá según yupac esto sería 1 bueno acá 1 acá 2 acá 3 2,2 dimetilpropano entonces esto sería el nombre pequeños estos nombres son totalmente distintos esos nombres son totalmente distintos cuando sean nombres distintos pero ojo previamente tú ya contaste de que tanto el ay caramba de que tanto el primero c5 h12 c5 h12 tanto él él y él o sea los tres tienen la misma fórmula global pero diferente nombre entonces eso es tener una isomería de cadena estamos claros primero primero tienes que verificar que sea isómeno y si tú cuentas acá la cantidad total de carbonos de hecho lo es luego tienes que ver el nombre tienes que nombrar ya tienes que nombrar y si el nombre es totalmente distinto a esos de cadena ahora este profe pero acá veo también un isopentano neopentano ya esos son nomenclaturas comunes no es de acuerdo a yupa ya antiguamente se utilizaba esos prefijos aún el iso aún el iso ya alguna pregunta aquí chicos pregunté yo mira que el examen ahí voy a ver nada que no voy a dar no me siento preparado tengo que ver todos sus exámenes ya listo sigamos entonces a ver el otro tipo de isomería es de posición son aquellos isómeros que poseen la misma estructura carbonada pero difieren en la posición difieren en la posición que ocupa su grupo funcional sustituyentes o sustituyentes tienen propiedades químicas similares pero propiedades físicas diferentes esto es muy importante lo único que cambia es la posición no me asustéis yo disculpe entonces este ya acá de estas las propiedades las vamos a ver en un ratito entonces mira por acá igual tienes que tienes que realizar su tienes que contar y hallar su fórmula global yo acá les he puesto ahora esta estructura no se asusten vamos les voy a hacer recordar ya cómo se haya la estructura la perdón la fórmula general la fórmula global se supone que cada uno de estos vértices ya estos vértices es un carbono 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 entonces acá tienes uno dos tres cuatro cinco carbonos tú colocas acá cinco carbonos profe h solo hay uno y oxígeno solo hay uno no hay 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 la oisier se levanta de su tumba y te dice qué estás haciendo ya cómo hago se supone se sobreentiende se sabe que los hidrógenos en este tipo de estructura no se coloca pero 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 cómo que no se coloca y acá está sí pero que los hidrógenos que acompañan al carbono a eso me refiero los hidrógenos que acompañan al carbono no se colocan se sobreentiende que están ahí entonces acá tiene un enlace y acá faltan tres este carbono tiene uno dos tres enlaces y le falta un h uno dos enlaces y le falta dos h uno dos enlaces y le falta dos h y acá tiene solo un enlace y le falta tres h alguien se perdió para hacerlo más lento mientras voy contando los h en total de nuevo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce con él doce h ah no ya entonces está todo bien y bueno oxígeno solo hay uno y ya y bueno acá igual no acá hay uno dos tres cuatro cinco carbonos ahora cinco por acá contamos los h voy a hacerlo directo acá solamente falta tres acá faltan dos h acá falta uno acá faltan dos acá faltan tres entonces el total de h sería tres seis once doce igual y un oxígeno como verás la misma fórmula global ya la misma fórmula global entonces que es lo segundo que tienes que hacer y bueno ya llegaste a realizar la fórmula global ahora tienes que nombrar nombra vamos a nombrar estos son alcoholes hay que nombrarlos como alcoholes hay que elegir la cadena principal recordando lo que hicimos la semana pasada donde de hecho contenga ese h igual acá y enumeramos por aquel extremo que esté más cerca ese h en este caso acá sería este uno dos tres cuatro y cinco esto se llamaría dos grupo o este cadena principal pent como puro simple hay pentan y como viene el alcohol pentanol acá a ver en número por cualquier extremo es igual entonces acá uno dos tres cuatro cinco acá sería tres pent grupo este cadena principal and porque es puro simple y termina en gol porque es un alcohol como notas lo único que cambia en el nombre qué cosa es no la terminación es la misma pequeña ol y ol como dice cielo el número pero el número que nos indica la posi la posición del alcohol del OH por eso esto es isómero de posición cuando tú veas que el nombre solamente cambia el numerito o sea la posición es isómero de posición ya eso solamente va a cambiar el numerito el nombre las letritas va a ser igualito lo que va a cambiar es la posición estamos por eso que es importante que sepan nombrar ya listo profe y si tiene dobles también funciona así mira tiene uno dos tres cuatro acá la posición de este eno o sea del enlace doble es uno o por si acaso lo voy a colocar uno dos tres cuatro y acá por cualquier lado es lo mismo entonces acá hay cramas ya listo acá si tú lo nombras lo único que va a cambiar es el número entonces por eso es isómero de posición alguna pregunta profe en cíclicos también funciona claro a ver a ver a ver solo para ver o no son isómeros de posición no sí o no ya alguien más sí ya te pregunto ¿cómo se le llama a él? ¿cómo se le llama el primero? ¿cómo se le llama el primero? ¿cómo se le llama ¿cómo se le llama clorovenceno? no 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 vamos allá no orto es cuando teníamos dos funciones dos funciones dos sustituyentes perdón dos sustituyentes acá solamente hay uno a este se le llama clorovenceno exacto se sobreentiende que es ajá muy bien si a él ¿cómo se le llama? clorovenceno ya y por último si le quieres poner número ya ponle número ya ponle uno y él ¿qué numeración va a tener? uno ya uno clorovenceno uno clorovenceno ¿qué isómero? ya ves ya te dije nombra hasta que tengas práctica nombra de paso también practicas lo otro ya nombra ¿sí? no te va a hacer daño nombra y ahí te vas a dar cuenta sin lugar a dudas ya sin lugar a dudas ahí te vas a dar cuenta es lo mismo como dijo su compañero ya listo no vayan a caer en esas cosas por favor a ver vamos al siguiente compensación funcional este también es más fácil este también es fácil ya son aquellos isómeros que presentan la misma fórmula global como todos los isómeros pero que se diferencian por tener distintos grupos funcionales y presentan propiedades distintas físicas y químicas diferentes obvio porque son grupos funcionales distintos ¿no? entonces mira la propanona y el propanal son isómeros ¿cómo nos damos cuenta? saca chicos tengan en cuenta que la propanona o sea esto es una acetona por si acaso mientras así les voy haciendo recordarlo de la semana pasada ya esto es una acetona ¿qué más podríamos recordar por acá? que esto es el grupo funcional carbonilo por si acaso carbonilo las acetonas están en el intermedio de la cadena por si acaso ¿ya? y bueno esto sería una propanona ¿no? y acá si tú te das cuenta el CO el CO o bueno el COH esto es este de la de un aldeído ¿no? esto es un aldeído profe pero no que el aldeído era 8 no te pases es lo mismo solamente que este lo están colocando de diferente manera la disposición de los átomos ya el CHO te hago recordar por si acaso cómo se dibuja su estructura ya no está de más acá el CO el grupo carbonilo y acá el H ¿ya? para que por si por ahí te viene este ah este nunca se dice pero se sobreentiende también que acá hay electrones libres por si acaso ¿ya? bueno entonces si te das cuenta si ustedes suman la cantidad de carbonos y la cantidad de H y la cantidad de oxígenos corresponde a grupos corresponde a isómeros ¿no? ambos es C3H H6 y oxígeno entonces eso significa que son isómeros pero son isómeros de grupos funcionales distintos porque uno termina en ona y el otro termina en al uno es una cetona y el otro es un aldeído entonces por eso se les llama isómeros de compensación tiene este nombre compensación o funcional también se le puede llamar compensación también es otro nombre ¿sí? compensación ¿estamos? anótalo por si acaso ya otro tipo de isómeros es esto mira si tú cuentas dos carbonos seis H y un oxígeno acá igual ¿no? dos carbonos seis H y un oxígeno pero este es un éter el dimetiléter ¿por qué dimetiléter? bueno recuerda que acá a esto se le llama metil a esto se le llama metil y como son dos metiles dimetiléter y el etanol prefijo dos de dos carbonos et y como termina o tiene un OH perdón debe terminar en ol un etanol son isómeros ya son isómeros ¿estamos? ¿alguna pregunta aquí? ya en general ya en general en general las cetonas las cetonas son isómeros con los aldeídos anótalo en general las cetonas son isómeros con los aldeídos ¿ya? en general ya en general también los éteres ¿qué función química es esta? éter ¿sí? son isómeros ¿con quién? ¿cómo se les llama esto? los éteres vamos a ponerlo por acá ya las cetonas con los aldeídos el éter con los alcoholes en general y los ácidos carboxílicos con el éster que hoy vamos a tratar de hacer ¿ya? con el éster eso es en general ya en general por ejemplo ¿no? y si tú te acuerdas esto ahora sí es que te acuerdas si no haces el método infalible de hallar pues el digamos este la cantidad total ¿no? la fórmula global si tú te acuerdas de esto por ejemplo a ver la butanona butanona ¿con quién sería isómero? a ver piensen ¿con quién sería isómero? ¿cómo se llama el el compuesto con el cual sería isómero la butanona? exacto butanal ¿que sí? sí hazlo si quieres profe ¿por qué el mismo? obviamente tiene que ser el mismo prefijo pues ¿no? de hecho tiene que ser el mismo prefijo de carbonos debido a que este así me aseguro de que tenga la misma cantidad de carbonos y bueno y si quieres hazlo como te dije butanona discúlpame la butanona por acá sería carbono 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 acá el 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 grupo este el carbonilo por acá pudiste haberlo colocado por acá no hay problema y el butanal si es una estructura donde el show está al final ¿no? entonces llenas completas donde sea necesario y por acá también donde sea necesario ¿no? H2 H2 y te fijas y ahí y ahí te aseguras ¿no? carbono 4 oxígeno perdón hidrógeno sería 3 y 2 por acá 6 8 H8 y 1 oxígeno y acá mira C4 cuenta los H3 2 2 y 2 son 7 y 1 8 ¿viste? demostrado ya demostrado ¿sí? esto se cumple ya anótalo por ahí ya ahora vamos al siguiente punto antes antes de meterles espaciales vamos a hacer unos ejercicios a ver permítenme por favor dice por acá dibuje los isómeros estructurales no cíclicos posibles del C5 H10 y escriba el nombre de cada compuesto ¿no? entonces acá podría ser uno ¿no? recuerda que el C5 H10 ojo C5 H10 es un alqueno ¿cómo me doy cuenta profe? porque recuerda que el alqueno funcionaba con esta fórmula CNH2N y acá si este 5 y el doble 10 bueno es de hecho un alqueno entonces sé que en su estructura va a haber un enlace doble exacto ese es un doble entonces acá este sería un isómero ¿no? que se llamaría uno penteno este sería otro isómero sería dos penteno en este caso ¿no? de hecho estos dos ¿qué tipo de isomería cumplen? esos dos ¿qué tipo de isomería cumplen o tienen con lo que hemos estudiado? solamente hay tres que hemos estudiado de posición ajá isómeros de posición son isómeros de posición pero también podría tener esto ¿no? por acá estas estructuras o esta estructura esta de acá esta de acá esta de acá o esta de acá y tienen diferentes nombres obviamente ¿no? acá la cadena principal vamos a hacerlo para que ustedes vayan recordando se supone que número por el carbono que esté más cerca al doble y por esto esto me saldría tres metil uno buteno acá la cadena principal si te das cuenta el doble está equidistante ¿no? por el doble está equidistante si yo empiezo a enumerar digamos desde acá el doble tiene la misma posición que si yo enumero desde acá entonces ¿quién desempata? el CH3 entonces el CH3 acá sería la numeración 1, 2, 3, 4 entonces esto sería 2 metil 2 metil 2 buteno y acá la digamos la cadena principal sería esta y acá 1, ¿no? 1, 2, 3, 4 entonces esto se llamaría 2 metil 1 buteno todos estos por ejemplo todos estos son diferentes ¿no? entonces todos estos son isómeros son isómeros estructurales ya todos estos son isómeros estructurales ya vamos a ver otro ejercicio ya vamos a ver por acá algo ya más este más complicado entre comillas ya a ver digamos por acá con respecto a las siguientes estructuras determine la alternativa correcta acá vamos a ver estos de acá son isómeros de cadena vamos a ver cuál era la condición para que eran isómeros para que fueran isómeros de cadena por acá tendría que nombrar ¿no? para empezar primero tendría que ver si tiene la misma fórmula global porque no se te ocurra estar nombrando si ni siquiera tiene la misma fórmula global por lo menos cuentan los carbonos perdón aunque sean los carbonos ahí ya hiciste mucho y ahí te vas a dar cuenta que son no son son o no son entonces mira acá tengo un carbono dos carbonos tres carbonos cuatro carbonos cinco carbonos puros enlaces simples allá chévere acá un carbono dos carbonos tres carbonos cuatro carbonos cinco carbonos allá si es posible que sean isómeros de cadena ¿cómo se le llamará esto? bueno la cadena principal es lineal ya pero está en zigzag pero ya sabes a qué me refiero con lineal no tiene ramitas entonces a esto se le va a llamar este pent pentano ¿no? pentano y en este caso la cadena principal sería esta a esto se le va a llamar uno metil ya ay que uno metil que gans tengo que numerar primero vamos a numerar este es carbono uno carbono uno carbono dos carbono tres y carbono cuatro ahora sí a esto se le llama dos metil y la cadena principal es but butano si tenían nombres totalmente distintos eran isómeros de cadena ¿no? eran isómeros de cadena entonces sí de hecho son isómeros de cadena tienen la misma fórmula global y si son isómeros de cadena porque tienen nombres distintos compensación no funcional vamos a ver primero verifiquemos si tiene la misma cantidad de carbonos por lo menos carbonos uno dos tres hay así tres y por acá uno dos tres sí listo son tres entonces el primero es un aldeído tú tienes dos formas de hacer esto aldeído reconocer que que grupo funcional es aldeído y este cetona y recordar lo que yo te dije hace rato que los aldeídos y las cetonas a ver permíteme hace rato yo te comenté esto ¿no? que los aldeídos y las cetonas no este no es acá los aldeídos y las cetonas son isomeros funcionales o de compensación pero ¿qué pasa si en el examen de admisión estás nervioso y no te acuerdas nada por lo menos esto sí debes digamos reconocer que este es un aldeído y este es un acetona son grupos funcionales distintos y bueno hallar su fórmula global eso no eso es infalible si tiene la misma fórmula global y diferentes funciones químicas de hecho son isómeros de función o de compensación ¿estamos? sí entonces esto sería verdadero también ahora igual vamos a nombrar ya vamos a nombrar como quien recuerda como nombramos se acuerdan de que acá los aldeídos este siempre es carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 3 y esto se llamaría prefijo de 3 propa y como es un aldeído termina en al y como son puros enlaces simples es propan propanal acá la acetona bueno por cualquier lado esta acetona este grupo carbonilo está equidistante entonces en número por cualquier lado acá sería 2 propanona propanona aunque ese 2 estaba de más pero bueno ¿ya? ¿alguna pregunta aquí? ¿no? ya sigo entonces y el último ah esto menos de posición hay que nombrar como siempre hay que nombrar vamos a nombrar acá la cadena principal sería esta este es 1 2 3 4 entonces acá sería 2 cloro butano ¿no? ahora ten cuidado acá vamos a sacarlo porque de repente no se observa bien H3C CH2 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 cloro ya listo la cadena principal es solo esto no vayas a incluir al cloro ¿no? acá el cloro profe y el cloro ¿qué cosa viene a ser? es un sustituyente solamente que acá le han puesto de manera condensada esto se vería algo así ahí creo que se ve mejor entonces observa cómo lo he colocado entonces acá esto sería carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 acá esto se llamaría 1 cloro butano ¿no? butano y eso no es de posición de hecho si es de posición ¿no? entonces es correcto la D ya la D ¿alguna pregunta ahí? ¿todo bien hasta ahí? ¿preguntas? ¿dudas? ya ninguna entonces van a proceder a realizar su examen vamos a ver cómo va a ver este me parece que ya sale déjame ver por favor todos a realizar su examen un ratito vamos a ver si están que nunca recién este si todos los profesores están haciéndolo antes de no creo que sea la única uy ya no me sale pero un ratito el adiós soy yo de nuevo a ver un ratito listo ya está ya está activado ah no que recién lo he activado pequeño disculpame ya lo debes ver nada no ¿por qué? ahorita acabo de cambiar la hora hija que daño no o no 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 A ver, con fe y ahora sí, condenado a ser del mal. ¿Por qué, Ayos, no quieres hacer esto? Ah, ya sé por qué. Laxos brutos, ya sé por qué. Ya, ya sale. Disculpen, chicos, ya sé por qué estaba mal. Ya salió, ya salió, ahora sí, ya salió. Sí, lo vamos a hacer después de su examen. Sí, sí, ya está. Ya. Diez minutos, chicos. Por favor, inténtenlo a hacer todos. Necesito ver sus respuestas para ver cómo van, ¿ya? Me voy a quedar callada para que no les distraiga. No. 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 Gracias. 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 Espérense un ratito, chicos, sus compañeros, un toque. Gracias. 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 Vale. Listo, chicos. A ver, pequeños, solo la mitad del salón, a ver, solo la mitad del salón ha contestado, casi la mitad. Sí, un poquito más. Eso no es bueno, porque los que no contestan usualmente es porque no han comprendido bien el tema y tienen miedo de dar el examen y, bueno, evitan eso. Puede ser, ¿no? O de repente no sé qué ha pasado. Procuren no hacerlo. Con algunos, cuando he visto sus notas, notas bajas, les he mandado un mensaje interno. Fíjense. Ya. Algunos, los que tienen notas bajas, les he mandado un mensaje interno. Y, bueno, ya. Tienen cinco minutos para terminar el examen mientras voy a hacer la resolución. No, ya tengo que cerrarlo porque si no, no voy a poder hacer la resolución. A ver, ya. Ahí se va a cerrar. A ver, la solución es esto. La resolución es esto, chicos. A ver, tienen que colocar nombre, ya les he dicho. Y no tienen por qué hacerlo tan rápido. Es mejor hacerlo a su tiempo, pero hacerlo bien, porque si no, imagínate, acá ya no, acá no estamos hablando, pues, de cualquier cosa, ¿no? Recuerden que esto es más que nada para ustedes, este, estén preparándose o estén preparados para cuando den el examen de admisión. Entonces, ahí también, si bien es cierto el factor tiempo es importante, pero también es importante que ustedes hagan bien. No, todavía en dos minutos se va a cerrar. Ya. Entonces, este, recuerden que tienen diez minutos para hacer el examen. Tres minutos por cada pregunta. Creo que es suficiente. Ya. Entonces, miren acá. Pero miren cómo se hace más rápido. Eso es lo que quiero que aprendan. Cómo se hace más rápido. Entonces, acá, acá yo les dije que el primero nombre. Entonces, acá elijo la cadena principal. Y sé que mi cadena principal tiene tres carbonos. Si yo acá elijo la cadena principal, sé que mi cadena principal tiene cuatro carbonos. De hecho, tienen nombres distintos. No necesito nombrarlo. Ahora, por práctica, quizás tú sí lo necesitas hacer, pero en el examen no hagas eso. Tú dices, ah, ya. Definitivamente, definitivamente tienen la misma fórmula global porque en ambos casos hay cuatro carbonos y todos son enlaces simples. Te vas a dar cuenta que la cantidad de Hs es doce. Perdón, diez acá. Diez. Entonces, de hecho, como tienen cadenas principales diferentes, serán isómeros de cadena. Esto sí es correcto. Acá, isómeros de posición. Primero elige la cadena principal. La cadena principal es esta. Hemos dicho que no puedes caer en eso, ¿no? Y la cadena principal tiene cuatro carbonos. Y acá la cadena principal tiene tres. No hay forma de que tengan la misma cadena, el mismo nombre de la cadena principal. Entonces, esto sería falso. No necesito nombrar, pero es que yo previamente ya he practicado y ya sé cómo se nombra. Entonces, la importancia de que ustedes practiquen para que lo hagan rápido. Y acá, acá tengo dos carbonos. Acá, mira, acá sí lo puedo hacer como es chiquito. Lo puedo hacer de frente con la cantidad o hallando la fórmula global. Acá dos carbonos, H6 y oxígeno. Acá dos carbonos, H6 y oxígeno. Ambos son isómeros y tienen diferentes funciones. Este es un éter y este es un alcohol. Entonces, esto es correcto. La respuesta correcta era la B. Ya. Ahora, el siguiente caso, busco que tenga seis carbonos. A ver, para empezar, busco todos los que tengan seis carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos tienen seis carbonos. Hasta ahí todos valen. Todos son posibles. Acá voy tres, acá voy tres, acá voy dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya fue. Ya no voy a seguir contando. Ya fue. Este no es. Acá voy tres, acá voy cinco, acá voy dos, voy siete, ocho, nueve. Ya fue. Ya me pasé. Acá voy. Recuerde que tengo que tener diez, porque me están pidiendo la fórmula global. Lo demás era puro flor. Ya acá voy tres, acá voy cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya fue también. Acá hay más, más. Ya. Entonces, de hecho, debe ser esto. Por si acaso, me aseguro contándolo bien, ¿no? Sí. Me aseguro contándolo bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esta es la respuesta. Ten cuidado, Leslie. Ten cuidado, porque esa fórmula solamente funciona cuando tienes un carbono. Perdón, un enlace doble. Y acá en esta estructura, en la D, tienes dos enlaces dobles. Ahí no funciona. Solamente funciona cuando tiene un solo enlace doble. Ya. Por si acaso. Y bueno, la respuesta era la D. Y la tercera, dices, bueno, vamos a ver. Determina la relación correcta entre isómeros. De hecho, son isómeros, chicos. Acá no tienes que ver si son o no son. Son isómeros. Entonces, tú dices, acá tengo el O, H, y acá tengo el O. Tengo el alcohol y el éter. De hecho, esta es compensación o defunción. Este es A. Acá tengo la cadena principal, tengo cuatro. Y acá la cadena principal, mira, tengo esto. CH3, CH, CH3, CH3. Entonces, mi cadena principal tiene tres carbonos. Uno, dos, tres. Acá tenía cuatro. Ah, y entonces, definitivamente este no va a ser posición. Este va a ser de cadena. Y por ende, este va a ser C. C, A, B. Y este sería la C. Mira, no me he demorado ni cinco minutos. Doce, y todavía he floreado. Ya, con flor incluido, cinco minutos. La importancia de que ustedes practiquen, ¿ya? La, practicar es fundamental, ¿ya? Listo. Ahora ya saben qué tienen que hacer o cómo tienen que hacer. Bueno, sigamos, sigamos la clase. Los, este. Sigamos con la teoría. Vamos a hacer isómeros. ¿Por qué no he preguntado mucho? ¿Por qué no he hecho? ¿Por qué no hizo profes, este, todavía geométricos? No viene mucho, la verdad. Pero igual es bueno que ustedes sepan. Isómeros espaciales. Los isómeros espaciales. Un isómero espacial es, ustedes tienen quizás un ejemplo de isomería espacial. Su mano. Por ejemplo, su mano es igual. Aparentemente sí, ¿no? Las manos aparentemente, este, son iguales, ¿no? Tienen cinco dedos, tienen la misma forma, un dedo gordo, un dedo pequeño y todo lo demás. ¿No? Pero, pero, este, no se pueden superponer. O sea, en una misma dirección no se pueden superponer. Por ejemplo, tú intenta colocar de manera, este, tu mano, tu mano derecha. Ya tu mano derecha, con la palma mirando hacia el techo. Y la mano izquierda, con la palma mirando hacia el techo. Superpon las dos y definitivamente no se va a poder. Eso implica que no son iguales. Que, digamos, estos objetos, estos objetos van a tener, digamos, una diferente disposición espacial. Y esa disposición espacial hace que tengan estructuras diferentes. Cosa que no sucede con un vaso. Este vaso, tú lo superpones con otro vaso y tiene la misma forma. Ok, caramba. Tiene la misma, exactamente la misma forma. Ahora, para evitar eso de la superposición, vamos a trabajar. Si tú la mano colocas, digamos, lo observas en un espejo y tú intentas superponer esta mano. Tú intentas superponer esta mano acá, pero mirando hacia una misma dirección. Definitivamente no se pueden superponer. No son iguales. Igual la oreja, ¿no? Si tú la oreja, tú la superpones, esto de acá lo superpones acá, definitivamente no son iguales, ¿sí? Igual acá, ¿no? Si tú superpones la silla por acá, no serán iguales. Pero sí, perdón, si tú superpones acá la silla, acá sí se verá igual, ¿no? Mira, superpon esto acá y sí es igual. Superpone el tenedor acá, sí es igual. Sí se puede superponer, son exactamente igual. Superpone el vaso acá, no son iguales. Entonces, esto da pie a que yo tenga, digamos, diferentes, ya, diferentes disposiciones teniendo en cuenta el espacio. A esto da luz a lo que se le llamaría isomería cis o isomería trans, que no es complicado. O sea, la forma de ver cómo, cuál es una, cuál es la otra, no es tan complicado. Pero esto solamente ocurre con enlaces dobles, solo con enlaces dobles, no con enlaces simples, jamás. Y con triples tampoco, porque el triple no tiene esa disposición de girar, ya, de girar, no se puede. Entonces, ahorita vas a entender por qué digo girar. Entonces, acá, mira, por ejemplo, tengo el buteno. Acá está el enlace doble, ¿no? El enlace doble. Pero en este caso, mira este buteno, ¿no? Este buteno, yo lo puedo también tener así, en este caso, ¿no? Mira, mira, mira esto, ¿no? ¿Se parecen o no se parecen? O sea, estos dos, a diferencia de con este, ¿no? Este con estos dos no se parecen en nada, ¿no? No, no se parecen en nadita, ¿no? ¿Qué dicen? Ay, perdón, pensé que sí. Pensé que me estaban hablando de... Ya, listo. O sea, acá céntrate en el doble, ¿no? Céntrate en el doble. En estos casos, en estos dos casos que ves por acá, es como si hubiera un espejo, ¿no? Es como si el doble fuera el espejo. Y es como si este check 3 gira alrededor, ¿no? Gira alrededor del doble. O sea, este check 3 es diferente a que esté en un solo lado del plano. Es diferente a que esté en un solo lado del plano. A que estos check 3 estén en lados, en planos opuestos. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Cuando está en el mismo plano, se le llama isomería cis. Y cuando está en planos distintos, se le llama isomería trans. Es más, fíjate el nombre. Dos buteno, dos buteno. El nombre es exactamente igual. Si tú le haces, digamos, la denominación, colocas ahí todo eso, la denominación es lo mismo. Pero en nombre, solamente en nombre. Pero tú sabes que acá la disposición de los check 3 está siendo distinto. Entonces, como es distinto, tengo que nombrarlo distinto. Ahí ya me voy a la isomería espacial, ¿no? Al espacio. ¿Qué es lo que ocurre en el espacio? Para que te acuerdes rápidamente, el trans es transversal. O sea, digamos, fíjate con el doble, transversal, transversal. En cambio, el cis es como una silla. Acá está la sillita. Acá están las patitas de la sillita. Una silla. Tened en cuenta que es distinto. Insisto, es distinto. El cis es como si tú tuvieras tus manitos. Mira, haz de esta forma tus manos y tus dos dedos pulgares estén en un mismo plano. A eso me refiero. Ya, la disposición, mira, la disposición de tus manos es distinta a tener esto. Definitivamente es distinto. ¿Ya? Ah, por eso decían las gomitas. Claro. ¿Ya? Este, claro. Con las, también otra forma de ver cómo sería la isomería cis y trans, viéndolo ya más, digamos, un poquito, un ejemplo ya más vivo, es con las gomitas, ¿no? Como ves por acá. Tengo acá los dos carbonos y acá el grupo funcional. Mira el grupo funcional. Mira cómo está la disposición. Pero esto, como les dije, es una disposición espacial. Ya, porque no es solamente en el plano. En realidad, esto es en 3D. Ya, es en 3D. Entonces, este, esto es isomería cis e isomería trans. ¿Ya? Otro ejemplo, mira, los isómeros del penteno, considerando la cadena como lineal. Mira acá. Este es el 1 penteno. Y mira, con el penteno también tengo estas opciones, ¿no? Con el 2 penteno. Cuando tú haces la isomería 2 penteno, tú puedes, mira, vamos a hacer lo que cualquier mortal haría, ¿ya? Para que no se pierdan tanto. Lo que cualquier mortal haría para hacer el 2 penteno es esto, ¿no? Ay, caramba. Se me fue ahí. Disculpe. Ya. Ahora sí. Acá es. Ya. Listo. Entonces, ese sería el 2 penteno, ¿no? Haciendo que este sea 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero, acá sucede algo. Recuerdo que en este caso, mira, le vamos a hacer una, digamos, le vamos a desarrollar, sobre todo los, alrededor de estos carbonos, los hidrógenos, ya lo vamos a desarrollar. CH3, CH2, acá viene este carbono. Vamos a colocar acá el H. como le dije, lo que cualquier mortal haría, por acá el CH, y por acá el CH3. Y ahí se observa mejor. Ya. Hasta aquí. Creo que todo el mundo llegaría, ¿no? Uy, temblor. No, fue temblor, ¿no? ¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron a, a la esquina de su casa? Sí, 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 fue temblor. Iba a llorar, pero me acordé que estaban ustedes, y no podían verme en ese, en ese estado. Ya, ya pasó. Me llevé la laptop. Ya, listo, sigamos. Morí, ya resucitaste, porque acabas de escribir. Ya, listo. Ya, listo. Sigamos, sigamos. Entonces, este, ya. Estábamos en que cualquier mortal haría esto, ¿no? Ya. Sí, esto es una pesadilla. Química literal es una pesadilla para algunos, así que puede ser, ¿no? Ya, sigamos, chicos. Esto, como les estaba comentando, podía llegar cualquier mortal, ¿no? Cualquier persona podría, digamos, este, hacer esto. Pero, tú te das cuenta de que yo puedo jugar con estos haches. ¿No? Yo puedo jugar con estos haches. Una forma, una disposición. ¿Por qué? Porque recuerda que los, este doble, es como tus deditos, es como acá. Es como lo que tenía acá, ¿no? Como tus deditos. Esto es como si fuera el enlace doble. Puede rotar. Puede cambiar. Entonces, eso es lo que va a suceder acá. Tengo una opción en la que, en efecto, que es esta misma, va a estar en un mismo plano. SIS, sillita. Pero tengo otra opción en la que va a rotar. ¿Por qué? Y para que rote, colocaría acá, ¿no? ¿Para qué lo hago si está acá? En la que va a rotar. Entonces, en este, en este, en esta figura que rota, tendría por acá este, todo este CH3, todo este CH3. Y por otro lado cae el H, ¿no? Y con respecto a este carbono, el H por acá y el CH3 por acá. Entonces, acá fíjense que está transversal. Este es trans. Entonces, ese es el CIS y el trans. Ese es el CIS y el trans. ¿Ya? No está complicado. Solamente es cuestión que tengas buen, buen ojo. ¿Sabes? Mi recomendación es que mires a los H. Mira siempre a los H, porque a veces fijarse en los otros, en los otros, digamos, este, en los otros ligandos, es un poquito complejo. Fíjate mejor el H. ¿Ya? Vamos a ver más de esto. ¿Ya? Bueno, este es algún plus, algo extra, la hidrogenación. sucede con los, digamos, este, con esos enlaces dobles, ya sobre todo, todos los que tienen esta especie, CIS, perdón, ya, lo que puedo hacer es agregarle hidrógenos, agregarle hidrógenos y pues puedo convertir o puedo romper estos enlaces dobles ¿Por qué adición? Porque tengo un, todavía tengo acá con este enlace dobles y se rompe, tengo un enlace libre y puede ser sustituido, puede ser adicionado un atom. Pero en cambio, cuando tengo enlaces simples, por ejemplo acá, acá pues yo no puedo adicionar nada porque el cambio de tener cinco enlaces, lo único que puedo hacer es sustituir. Que alguna vez no debo haber comentado. Y esto es algo muy utilizado en la, digamos, en la industria. Cuando nosotros tratamos de cambiar, digamos, los aceites vegetales líquidos a aceites sólidos, ¿no? Bueno, se podría decir sólidos o blanditos. Ya. Otro plus también, otra cosa que por ahí podrías saber es que esto está muy ligado a los omegas. No sé si tu profesor de biología ha hablado de omegas. Los omegas 3, omega 9, omega 6, ya. Un omega 9 también está en la posición 9. Y de repente cuando ustedes toman su lechecita, dicen, ¿no? La leche dice alto en omega 6 y omega 9. ¿Sí? O también de repente han escuchado hablar de los aceites trans. ¿No? Los aceites, revisen sus aceites y de repente ahí aparece la palabra trans. Ya saben de dónde viene esa palabra trans. Esa palabra trans viene de esto. ¿Ya? Exacto, grasas trans. Y si son grasas trans es porque tienen enlaces dobles, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos a seguir con los ejercicios por acá. Entonces, acá, vamos a reforzar eso del cis y el trans. ¿Por qué es posible la isomería geométrica en el caso de los alquenos, pero no los alcanos y no alquinos? La isomería cis y trans o geométrica es debido a la rotación restringida en torno a un enlace, ¿no? En torno a este enlace doble. En los alcanos no puedo porque no hay enlaces pi, por eso es que no puede haber ese, digamos, esa rotación. Y en los enlaces triples ya es demasiado restringido. Los enlaces triples como son tres ya no se puede ni siquiera rotar. Por eso solamente es válido en los dobles. recordar que cuando yo veo siempre, como les dije, un consejo, hay ciertas excepciones, pero un consejo, fíjense en los haches. Cuando, ya y por ende, aunque acá también es fácil verlo con los metiles, bueno, con estos carbonos de acá, cuando están en un mismo plano, ya los haches a comparación, ojo, estoy comparando plano, comparación de este dobla, de esta línea horizontal. entonces cuando está en un mismo plano es cis y cuando está en planos transversales es trans. Ahora, ojo, esto es con respecto a esta, digamos, a esto, ¿no? Pero el nombre es realizar de la misma manera en que nosotros hemos aprendido. ¿cómo así? Eliges tu cadena principal, ay, elijo mi cadena principal. Luego, ¿qué hago? Enumero. ¿Por dónde enumero? Por aquel extremo que esté más cerca del doble. En este caso, el doble da lo mismo. Uno, dos, tres y cuatro. Y por eso se va a llamar dos butenos. Mira, si tú haces lo mismo por acá, tu cadena principal es esta. Enumera por aquel extremo que esté más cerca del doble. Acá, bueno, da igual. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, acá será dos butenos. ¿Ves? En nombre es el mismo. Pero, tú observas acá que la disposición espacial es distinta. Es allí la razón de colocar el cis y el trans. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Oye, el temblor los asustó. A la próxima yo yo midiéndome para no gritar, para no asustarlos, para dar la calma. Yo estoy desigualito. A la próxima mejor grito. Ya. A ver, escucha. Este, ahora, pero quizás alguno esté con eso de profe, pero yo no le veo tanto sentido, porque yo sigo viéndolo en un mismo plano. Yo no le veo tanto sentido. Yo no sé por qué rayos usted sigue diciendo espacial. Yo acá no le veo nada de espacial, nada que ver. Ya, te explico. Muy bien, Ángela, siempre preparada. Este, a ver, te explico así. Acá está esta partecita. Mira, cuando, muchas veces cuando ustedes vean estructuras, van a ver este tipo. Cuando tienen así, acá bien negrito y acá en líneas. Los que han practicado de repente lo han notado. Los que han practicado se han percatado de que en algunos casos los enlaces los hacen así. Con líneas, con líneas. Ya, esas líneas implica que es perpendicular. Implica que es perpendicular, perpendicular al plano. O sea, alucina que algo se atraviesa en tu lácteo. Ya, eso es perpendicular a tu, bueno, en este caso a ese plano. Ya, entonces, ahora creo que sí, ya se entiende, se entendería, exacto, exacto, es como que atrás. Entonces, el cis, mira, el cis sí está en un solo plano, ¿no? Está como que literal en el plano de tu lápiz, pero el trato está perpendicular. Bueno, uno, este de acá está en el mismo plano, pero este de acá está perpendicular. ahora creo que sí ya se nota por qué yo decía transversal y por qué yo decía espacial, ¿no? Por eso que esto ya es, o está dentro de la isomería espacial. Tiene que ver en 3D. ¿Ya? Y creo que en biología también directamente lo han hecho. no sé si han hablado de la L glucosa de glucosa L y D. ¿Les suena la palabra L y D? ¿En biología han hecho eso? Ah, ya, ya, eso es esto, eso es esto. Eso es isomería, ya, isomería, pero ya en el espacio. Pero este es otro tipo de isomería, un poquito más, eso es otro tipo de, digamos, de isomería que no lo vamos a ver en química, menos mal, ¿ya? No les piden un examen de admisión, pero tiene que ver con el espacio. Sí, en realidad eso lo van a ver ya en la universidad. Bueno, los que van a llevar carreras con respecto a química orgánica o algo de química, ¿no? Ustedes sí los llevan, pero si no, nada que ver. Ya. ¿Alguna pregunta acá? Entonces acá vamos a seguir. Ya, tomando el buteno como ejemplo, explique la diferencia entre los isómeros estructurales y los geométricos. Los geométricos son compuestos que difieren en la disposición espacial de sus grupos opuestos. Ya, dice grupos opuestos porque acá veo el CH3, CH3 y H y H. Y tiene que ver con el espacio, ¿no? Creo que ahora que ya les he explicado esta partecita, ¿qué me dicen? Ajá, exacto, cielo. Exacto. Entonces creo que ya ahora que les he explicado ya tienen una mejor noción de cuál es la diferencia entre el geométrico y el estructural, ¿no? En cambio, acá solamente difieren en la forma de unir los átomos. Profe, pero ¿por qué acá no difieren la forma de unir los átomos? Porque si te das cuenta, la forma de unir los átomos es exactamente la misma. Por eso llevan el mismo nombre, dos botenos, dos botenos. Ahora, antes que me digas, por si acaso, profe, y en lo que usted nos engañó esto del benceno que tenga esto, no, no vayas a caer en eso por si acaso. Acá que doble, profe, profe, pero usted recuerdo que dijo también esto, ¿no? que acá habían dobles. Entonces, de repente, acá también puede haber un, este, isomería espacial, ¿no? No, porque acá, ¿qué va a rotar? Si acá está más unido este doble con los otros, no hay nada, no hay nada de rotación ahí, no hay nada de, este, de girar. Tengo, ten cuidado ahí, ¿ya? Entonces, eso es la isomería espacial, bueno, la isomería geométrica y la estructural. Ah, esto, ¿no lo hemos hecho? No, no, no lo hemos hecho. Vamos a ver, dice por acá, con respecto a los siguientes pares de compuestos, determine la relación correcta. Ya total ojo, pues, chicos, ya, ya, como les dije, ¿no? Bueno, queda para ustedes que hagan, de todas maneras lo voy a hacer mejor, pues, si no, a ver, la, por ahora, mientras ustedes, pero háganlo, ¿ah? Ah, sí, el güey, ya, ah, ya es hora, no, todavía falta tres minutos, ¿qué hora? Ya, acá, este, tienes que hacer la fórmula global, tres carbonos, H, tres H, más tres H, son seis, y dos oxígenos. Vamos a ver, carbono, tres carbonos, tres, dos, seis hidrógenos, y dos oxígenos. Listo, sí son. Como son grupos funcionales distintos, COSH y CO, entonces, estos son isómeros de compensación o funcional. Uno es con B. Uno es con B. En este caso, a ver, buscamos la cadena principal, de hecho, son isómeros porque tienen uno, dos, tres, cuatro carbonos, y acá, también tiene cuatro carbonos, pero acá, este, digamos, esta cadena, se le llama buteno, butano, perdón, y acá se le llama metil, dos metil propano, ¿no? Y bueno, acá, entonces, dos sería, de cadena, y el otro sería, compensas, perdón, posición, ¿no? Y se nota porque acá el OH está al inicio y luego el OH está en el medio. ¿Listo, chicos? Hemos terminado. Ya no nos alcanzó el tiempo para el éster. La próxima semana lo hago. Pero es...